Hola mundo ¿Qué tal están? Mi nombre es José como ya saben y aquí les doy la bienvenida a un nuevo video más donde en este caso les voy a explicar algunas páginas web que me sirven a mí para estar actualizado en el mundo de la tecnología, de la programación, de la informática y todo este ámbito. Entonces, bueno esto me lo pidió un suscriptor Cristian ya hace muchísimo tiempo y le di las gracias por esperar con paciencia y enfadarse, pero no he podido hacerlo antes así que aquí les dejo todos estos links que tendrán en la descripción del video y les explico un poco como son estos periódicos digitales. Este es el ABC que es un periódico español, son muchos periódicos españoles y ya les diré porque es importante que los latinoamericanos vean estos periódicos, se los diré después, pero vamos no es una cuestión de racismo ni nada de eso, tiene que ver con la franja horaria pero después se los explico. Este es el ABC, tiene una sección de tecnología que la suelen tener actualizada todos los días, el país tiene tres secciones de informática, de lenguajes de programación y de tecnología así que suelo revisar las tres por si hay alguna cosa que se mencione en una y en el resto no. Esta página de noticiasseguridadpc.net es sobre virus, nuevas alertas, malware que sale y fallos de seguridad en algunos sistemas que siempre están avisando. Tendencias21.net pues este me gusta mucho porque suben contenido cada mucho tiempo, no suben con mucha frecuencia, pero eso es bueno porque esos blogs que se obligan a subir con mucha frecuencia por mantener contenido constante pues suelen subir cosas que no son importantes, sin embargo este no, cada vez que sube algo, sube algo bueno. Mira por ejemplo, esto se subió una semana después, desde este a esta pasó también una semana, o sea que es una vez semanal pero lo que se sube es bueno. Tecnopasión, esta está muy bien, son noticias muy útiles aunque bueno son más social, no es tan seria. La Vanguardia es otro periódico que tiene su sección, también lo miro. Yahoo Tecnología, El Mundo, El Mundo también tiene su apartado y está muy bien. Mira por ejemplo aquí, te avisan de un fallo de seguridad del iPhone, que si pones una fecha se apaga, eso dice. Veinte minutos es otro periódico que digitalmente creo que es el segundo más visitado en toda España y tiene mucho contenido bueno. Tecnomagazine, también lo miro, lo reviso. Este BricoGeek solamente habla de programación, así que está muy bien, a mí me gusta bastante. Y suelen tener datos curiosos y muy interesantes, de hecho aquí una vez publicaron un artículo hablando de mí, de cómo saqué mi curso de la historia de Swift, que lo hizo en español, pues aquí hablaron de mí. Programación aquí .net barra noticias, aunque bueno si vean directamente en programación pues también tienen contenido, pero en noticias suelen avisar de las nuevas versiones que hay de diferentes sistemas, programas, base de datos, entonces está muy bien para ver por dónde van los hilos. Y luego tengo aquí un blog de Miguel Ángel Acera, que está muy bien, que no sube contenido de forma regular, o sea que quizás una semana suba dos artículos, y otra semana se tiene un mes sin subir artículos, pero bueno pues normalmente si suele subir con bastante frecuencia y el contenido que da es muy práctico, eso sí que es lo que destaco. Y luego aparte tengo este kiosco.net que tiene todos los periódicos de todo el mundo, entonces puedo ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo, por ejemplo si quiero ver Colombia, le digo Colombia y aquí tengo los periódicos colombianos, y bueno pues cualquier parte del mundo, no solamente hablar latina, si quiero ver de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de África, Asia, cualquier parte del mundo aquí está. Y por qué les digo que los latinos es bueno que vean los periódicos de España, de estos periódicos aquí que les decía, pues muy sencillo, por la franja horaria, cuando ustedes se despiertan por ejemplo, supongan que ustedes se levantan a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana allí recién los periódicos, bueno ya me han salido a la venta los periódicos por supuesto, pero si se ponen a mirar digitalmente, en muchos artículos quizás estén armando la noticia, preparando el texto, buscando los datos, sin embargo en España ya son las 2 de la tarde, entonces todo eso ya se hizo, la noticia ya queda completa, la información ya está contrastada, y hay últimas noticias, entonces si ustedes al levantarse allí en Sudamérica, ven los periódicos de España, simplemente por la cuestión de la hora, ya el día ha transcurrido medio día, y por lo tanto todas las noticias, y los últimos avances, ya están hechos, desarrollados, y ya están todas las opiniones dadas, entonces es mucho más eficiente para ustedes, que no tener que esperar que salga la noticia en su país, porque la noticia sería igualmente la misma, cuando Facebook compró Whatsapp, pues ustedes tuvieron que esperar a amanecer para verlo, nosotros ya lo teníamos desde la mañana temprano, mientras que ustedes dormían, nosotros ya sabíamos la noticia, posiblemente por la franja horaria, así que por eso les recomiendo que está bien, que tengan esa costumbre, pero les recuerdo, les dejo los links, y si ustedes conocen más páginas que ayudan a estar actualizado, pónganlas, compártanlas en los comentarios, o si conocen aplicaciones para el teléfono, que las hay, que te mantienen al día con notificaciones de alertas de noticias tecnológicas, pues también pongan las apps, para que todo el mundo las veamos, así que, espero que les haya gustado el vídeo, un saludo a Cristian, y ya está, esto es todo, chao.